El chuler porque, claro, los temas de salud han sido importantes siempre en Matinar en Nuestra Casa y hablamos de este concepto multidisciplinario para prevenir y enfrentar enfermedades y sin duda que la nutrición tiene mucho que decir de aquello. Pero hoy vamos a hablar de la nutrición y el frío, las bajas temperaturas, porque hoy, con menos 1.2 grados, dan ganas de comerse un rico plato de picarones calentitos, una sopa y pillas pasaditas, carson roto, dice la Pauli, una empanadita igual en la mañana temprano, una empanadita frita, sí, pues en la mañana temprano, un pan amasado, con mantequilla, chocolate caliente con marshmallows, bueno, tantas cosas que son calóricas, que dan ganas de comer con estas temperaturas bajas, Nicole Chávez, nuestra nutricionista, nos acompaña para hablar de este tema, será cierto, será mito, estará todo en nuestra cabeza nomás y nos aprovechamos del pánico, ¿cómo estás? Bien, chicos, ¿y ustedes? Bien, conscientes de lo que vamos a conversar, sabemos que también hay que tener conciencia de nuestro cuerpo, finalmente, porque el cuerpo pide, dicen algunas cosas, pero otros dicen que no, que es más que nada, como dice Camila, un tema de asociar cosas que no son nomás. Exacto, bueno, por un lado, es verdad que nuestra temperatura baja, ya en estos tiempos, obviamente, y nuestro cuerpo trabaja internamente para poder mantener nuestra homeostasis en cuanto a la temperatura corporal, que es alrededor de los 37 grados Celsius, por lo tanto, eso igual genera un gasto energético, que puede solicitar, obviamente, que uno aumente un poquito el apetito para poder suplir un poquito este gasto energético extra que se lleva a cabo principalmente en invierno. O sea, ¿hay una razón, entonces, biológica? Hay una razón biológica, pero igual nuestro cuerpo se ha aprendido a adaptar a las circunstancias actuales. ¿Casi por evolución? Exacto, igual hay más acceso, por ejemplo, a calefacción interna donde uno está, entonces, por lo tanto, esta temperatura corporal, a pesar de que pueda bajar de repente y haya un gasto extra, igual se regula fácilmente. Ya, pero hay una petición biológica y lamentablemente, no lamentablemente, pero asociado a nuestras realidades nos van dando ganas de algunas cosas, porque si conociéramos otras comidas nos darían ganas de esas comidas, pero es más que nada, también hay un impulsito de nuestro cuerpo, pero nuestra experiencia nos lleva hacia este tipo de alimentos. Exacto, y eso también tiene que ver mucho porque en este tiempo también se prefiere más el consumo de carbohidratos, por ejemplo, como mencionaba usted, calzones rotos, sopa y pilla, pan amasado, que son también preparaciones calentitas que uno consume, entonces ya también por ese lado permiten aumentar un poco la temperatura corporal, y lo otro también va en el efecto térmico que tienen los alimentos, que generan calor a través de su proceso de metabolismo, entonces también nos ayudan por ese lado a aumentar la temperatura corporal. Sí, y es interesante cuando uno puede evaluar, por ejemplo, los tipos de comida que se consumen en distintas partes del mundo, y ahí tú te vas dando cuenta que en los lugares más fríos, generalmente su forma de alimentarse por tradición, por cultura, es más calórica. O sea, si vemos un desayuno inglés, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que desayunan porotos, carne, longanizas, embutidos, y claro, son alimentos súper calóricos en otras partes del mundo, para qué decir, en los países más hacia el norte, hacia el polo norte, prácticamente grasita de ballena, ojalá, así que se pudiera, ¿no? Porque en el fondo va respondiendo también a las necesidades del cuerpo, pero claro, tú nos traes una serie de recomendaciones para que tengamos un invierno con esa energía, pero de manera un poquito más sana, más nutritiva, y no cargarle tanto a la grasa directamente, ¿cierto? Exacto, como le hablaba, este efecto termogénico de los alimentos es la forma en que nosotros podemos tener energía a través de la ingesta de ellos, ¿ya? Por lo tanto, principalmente los carbohidratos, si bien no entregan energía de manera rápida, pero no como perdurable en el tiempo, podríamos decirlo, en cuanto a la mantención del calor. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con las grasas. A diferencia, por ejemplo, de las proteínas, que nos generan un poco más aporte calórico, ya debido a que obviamente su proceso de digestión es más lento, ¿ya? Por lo tanto, también nos permite entregarnos más calorcito en ese sentido. Ya, y ahí es súper importante el punto que dices tú, creo yo, de la energía, porque no hay problema si vamos a consumir algunas cositas extra, pero el problema está en que vamos a gastar eso, vamos a hacer deporte, vamos a movernos, o vamos a estar en casa ahí todo el día por el frío, no hacer nada. Ahí yo creo que también está la piedra de tope, ¿no? Sí, finalmente eso es lo que varía en general en este tiempo. O sea, también es un tema de que uno tiene mayor preferencia por ciertos tipos de alimento en este tiempo. También hay una disminución muchas veces de la actividad física debido también al frío, aquí ya no nos da muchas ganas de salir a entrenar, por ejemplo, en las mañanas, en las tardes. Y lo otro también tiene que ver mucho también con el estado de ánimo, que también varía mucho de acuerdo a que obviamente se oscurece más temprano, puede haber variaciones en nuestros niveles de serotonina y eso también influye en el nivel de apetito en nuestro cuerpo. Importantísimo entonces, ya cuando nos vengan esos deseos de comer algo calentito, algo calórico, podamos preferir un platito de garbanzos, por ejemplo. Exacto. Ahí tenemos la guatita calentita, ¿cierto? Y nos va a durar harto tiempo, las lentejas, los porotitos, que son de esta época también, hay que aprovechar eso. Exacto, lo ideal es que obviamente en este tiempo tratemos de buscar preparaciones que sean calentitas, que nos llame obviamente más la atención, que nos permitan poder disfrutarlos sin problema. Entonces, por ejemplo, si en la mañana yo comúnmente en verano me comía, por ejemplo, un yogur con fruta, obviamente en esta temporada quizás no me va a dar muchas ganas de querer comer ese yogur con fruta porque me va a dar más frío. Entonces ahí puedo buscar... Ya, el refrigerador da frío. Claro, ahí puedo cambiar a lo mejor de un pancito con un huevo revuelto, por ejemplo, con palta, o un porridge de avena, que puede ser una opción más calentita también. Y ahí ya tenemos aporte proteico, por ejemplo, por el lado de la leche. Oye, el porridge de avena que no es más que calentar lechecita en una ollita, ponerle la avena, ¿cierto? Y eso también se puede acompañar. La persona que congeló los berries en verano, sabia porque se lo puede agarrar y tirarlo a la avena que está calentando y le va a quedar una rica avena con arándanos, con frambuesa. Pero hoy día la avena viene lista ya, porque no era como antes que había que simplemente asociarla a la avena y cocerla. Sí, en este caso es el proceso de cocción porque igual espesa un poquito. Entonces se genera como algo más compacto, no tan líquido como uno lo mezclará solamente frío. La preparación del porridge involucra fuego, involucra calentar la leche. Pero a lo que voy, que hoy día hay avenas que vienen listas, no como antes que había que sí o sí pasarlas por... Y que igual sirven, ¿ah? Que igual sirven para preparar el porridge, la avena instantánea porque se va... Llegar a utilizarla sin ningún problema, incluso se puede colocar unos minutos al microondas para calentar y que se espesa un poquito más. Y ya tenemos un desayuno que por supuesto en la mañana nos va a calentar un poquito más que consumir, por ejemplo, un yogur con fruta en la mañana. Oye, con manzana y miel o... O con plátano. El plátano también es un alimento que nosotros podemos tenerlo, por ejemplo, a temperatura ambiente. Por lo tanto, no es una fruta que sea tan helada consumirlo, por ejemplo, en las mañanas. Se me hizo agua la boca a pensar en el porridge. Oye, y está el tema de agregar carbohidratos complejos, dice. Y aquí sumas, por ejemplo, el tema del pan integral. ¿Qué diferencia tiene en esta época comer el pan integral y la lluvia normal que consumimos algunos? Es por lo que le he hablado de este efecto termogénico de los alimentos. Como son carbohidratos complejos, su proceso de digestión es un poco más lento. Por lo tanto, nos permite poder entregar un poco más calor y que el cuerpo gasta más energía para poder digerirlo. Entonces, por ese lado, las proteínas y los carbohidratos complejos son principalmente estas fuentes que nos entregan calorcito más perdurable en el tiempo. Y además, también tienen poder más asociador. Entonces, también nos permiten mantenernos más asociados hasta la siguiente comida. Ahora, pucha que son... Me encantan las legumbres. Son tan buenas, son tan versátiles. Imagínate, las tenemos en el grupo de las proteínas. De las proteínas. Pero también las tenemos en el grupo de los carbohidratos complejos. Pero hay que sumarle el carbohidrato también legumbres para que sume la proteína, ¿no? Porque nos habías dicho la mezcla del arroz con legumbres. Eso se ha visto que ahora ya no es necesario que sea en el mismo tiempo de comida. Obviamente, si es del gusto de la persona, no hay ningún problema. Lo importante es que en el día existe esta complementación proteica de las legumbres con el cereal. Y mira, mejor, ¿viste? Me caen cada vez más con las legumbres. Pero también acá pones avena y quinoa, por ejemplo. Exacto. También va por el mismo aporte de los carbohidratos complejos que el proceso digestivo es más lento. Por lo tanto, nos contribuye también por ese lado. La quinoa, si bien no es un cereal en sí, como por ejemplo el trigo, pero sí es un pseudo cereal que de acuerdo a su aporte nutricional es muy parecido a esto. Entonces, también nos contribuye por ese lado. Ahora, quizás hay quienes piensen que la quinoa o la conocerán más en preparaciones frías. Exacto. ¿También se puede comer calentita? Se pueden hacer calentitas como, por ejemplo, unas hamburguesas de quinoa, por ejemplo, un salteado con quinoa o un budín, por ejemplo, que a veces uno le agrega avena. También le puede agregar quinoa para poder darle mayor consistencia. Entonces, se puede utilizar en muchas preparaciones en este tiempo. El punto tres me gusta muchísimo y la verdad es que cuesta. Sí, cuesta. No prohibir ningún alimento porque dices más prohibición, más deseo y más descontrol. Y toda la razón tiene, pero igual después uno come con culpa. Por eso mismo. No, porque la idea es que acá, si bien hay preparaciones que sí, son más calóricas, como la sopa y pillas, como los calzones rotos, pero no quiere decir que sean alimentos malos. Si yo lo incorporo en mi día, cuando yo tenga el deseo, los consumo de manera consciente, es decir, disfrutando realmente de ellos, probablemente no los voy a estar buscando todo el tiempo y los voy a disfrutar de vez en cuando también. Entonces, acá la idea es que, si bien esas preparaciones son típicas en esta temporada, es disfrutar de ellas sin culpa, como decía Luis, porque si yo me los prohíbo, va a generar un mayor deseo. Los voy a estar buscando o las veces que tenga la oportunidad de comerlos, voy a terminar comiendo una mayor cantidad y ahí viene la culpabilidad, el cuestionamiento y finalmente seguimos promoviendo una mala relación con los alimentos. Sí, que lata la culpa, la culpa tan presente, sobre todo en nuestra sociedad y en prácticamente todos los aspectos que ni para comer podamos hacer no son culpa. Totalmente. Oye, no podemos vivir nuestras libertades, nuestros deseos, nuestros placeres, sin culpa pucha que nos han hecho daño, digo yo. Bueno, en fin, pero claro, a mí por ejemplo, siento que de los antojos de invierno, que quizás podrían ser un poquito nutricionalmente los menos beneficiosos, siento son los picarones, porque fritura con aso, juzgar como con todo lo que, pero tampoco uno va a estar comiendo picarones todos los días. Exacto. No hay cuerpo que aguante, ni temor, no le despoya la hostiga. Ni plano tampoco. Eso es muy común, Cami, porque eso se llama el efecto de habituación de los alimentos, ya, si nosotros comemos todos los días el mismo alimento, va a llegar a un punto en que ya no los vamos a querer más. Entonces, por eso es que es importante que tu cuerpo entienda de que los puede consumir en el momento que desee, pero siempre obviamente de manera consciente y eso va a poder ser consumido disfrutándolo, sin exceso, sin culpabilidad, que es lo importante. El día que te vas a comer los picarones, tú te sientas, los hueles, el vaporcito, los disfruta, los saboreas. Sentir las texturas, todo eso. Oye, acá abajo venden unos picarones muy buenos. Sí, acá abajo. Esos son. Elección de preparaciones más calientes, la cazuela, claro, la carbonada, los guisos de legumbres, sopas, cremas de verduras, tortillas, pudín de verduras. Qué rico. Y con respecto al tema de la sopa, estas sopas para uno, estas que venden en un sobrecito. Obviamente su calidad nutricional es un poquito más reducida, tienen mayor porcentaje de sodio igual, así que hay importante que aquellas personas que sufren de hipertensión, ojalá no las consuman tan constantemente. Oye, son pura sal, perdón, son pura sal, hay que ponerle un poquito más de agua de lo que dice la receta, porque si no... Como SOS puede servir, es decir, por ejemplo, si tengo ganas de tomarme una sopita y a lo mejor no tengo el tiempo para preparar, ¿qué considero una de esas? Bien, pero obviamente si puedo preparar algo yo, que incluso también contenga más alimento, porque yo me puedo hacer una sopita a lo mejor con una papita, ahí también obviamente me entrega más saciedad, le puedo agregar quizá un trocito de pollo, o algún huevito, por ejemplo, he cocido, y ya me entrega mayor aporte que tomar la sopa sola. ¿Y el caldo Maggi que le poníamos? Perdón, por la marca, pero conocida... Igual, tiene mayor cantidad de sodio, y lo podemos también preparar nosotros en la casa, es decir, por ejemplo, si de repente hacemos un guiso de carne, y nos queda este juguito de repente, que uno siempre va y lo bota, lo podemos congelar en las juguetas, y así obviamente volver a utilizarlo para darle sabor a estas mismas preparaciones, y sería un caldo Maggi más casero. Oye, un crimen, yo siento que requiere cárcel a aquella persona que bote ese caldito que deja en la carne, porque deben ser utilizados. Ahora, claro, de pronto uno se complica un poquito por los tiempos, pensamos, la preparación de la cazuela, la carbonada, es picar harta verdurita, hoy día también hay alternativas que quizás no son tan cómodas para el bolsillo, pero quien se lo pueda permitir, y no son tampoco tan malas nutricionalmente. Ustedes nos han hablado más de alguna vez, por ejemplo, de las cajitas, hay que buscar aquella marca que tenga menos sal, idealmente, pero hay cajitas de carbonada, por ejemplo. Sí, vienen estas cajitas que vienen listas para llegar a utilizar, también puedo tener, por ejemplo, yo, las verduras que se utilizan para estas preparaciones, congeladas y ya picadas, cosa de que en el momento llego y las saco y las puedo utilizar nuevamente. Ahora, como decía Luis, estas opciones que vienen más envasadas, si bien puede de repente tener menor calidad nutricional, pero son SOS, tampoco es que sea la base de nuestra alimentación, entonces, si es la opción, obviamente no hay problema que se haga, pero siempre va a ser preferible uno preparar su alimentación con alimentos saludables. Y ahí entramos nuevamente al tema del tiempo, como dice Camila, y aquí es lo que no nos damos precisamente, y tú lo traes con, come con atención y disfruta de tu experiencia, o sea, entendiendo que hoy día muchas personas comen porque hay que comer. Exacto, en piloto automático. Exactamente, comen porque hay que comer, o comen porque es la hora de comer, no disfrutamos mucho el momento de sentarnos a comer algo. Sí, eso nos permite poder elegir preparaciones que a nosotros nos hace sentir bien, eso es siempre lo importante, entonces, si yo sé que, por ejemplo, un yogur con fruta, como les decía adelante, puede ser muy saludable desde alguna perspectiva, pero si no me hace sentir bien, en el sentido que me da frío, quizás me duele la guatita, porque está helado, es importante que yo busque algo que yo voy a disfrutar realmente, entonces, por eso que es súper importante estar atento a cómo se va sintiendo nuestro cuerpo, frente a la ingesta de alimentos, para así hacer elecciones de manera más inteligente y más consciente. Por supuesto, y hay otro punto importante, porque claro, generalmente asociamos esta época a mucho alimento frito, pero, tú nos traes la alternativa, ¿cierto? Porque las preparaciones pueden ser horneadas, pueden ser al vapor, pueden ser salteadas, podemos reemplazar la manera, ¿no? Sí, y más que nada, también va por el lado de que son preparaciones que entregan calor, a diferencia, por ejemplo, de consumir una verdura como ensalada, que muchas veces en este tiempo también disminuye un poco el consumo, por lo mismo, porque está más de helado, podemos buscar preparaciones de verduras que sean al vapor, horneadas, salteadas, cosa que igual siga promoviendo el consumo de estas verduras, pero obviamente ajustado a esta temporada, que sea algo más calentito, algo más rico de poder consumir. Ah, claro que sí. ¿No pierden valor nutricional? pierden un poco el valor nutricional, porque obviamente al someterla al calor hay ciertas vitaminas que disminuye su aporte, pero aún así nos van a estar aportando y va a ser siempre preferible incorporarlas a no incorporarlas. Claro, claro. Qué rico. Oye, lo otro que consumimos menos en esta época es el agua. Bueno, si ya de per se las personas en invierno o verano toman un poco de agua, en invierno es mucho, mucho menor. Las infusiones con sabor, aguas de hierba, los tés, siempre existe la discusión, ¿son hidratación? Sí, lo que son infusiones con sabor, como por ejemplo infusión de berries, infusión de jengibre, limón, aguas de hierba como torangil, menta, pueden ser parte de nuestra hidratación diaria sin ningún problema. Ya, por eso que es importante también mencionarlo, porque es verdad que en este tiempo disminuye muchísimo el consumo de agua, porque obviamente está más helada a consumir. Hasta para lavarse los dientes. Exacto. La idea es que busquemos estrategia, porque el 70% de nuestro cuerpo aproximadamente es agua, entonces no podemos dejar de consumir este líquido tan importante para nosotros, entonces hay que buscar estrategias. Y este tipo de infusiones o como les decía aguas de hierba, nos contribuyen en la hidratación. El té y el café también podrían contribuir alrededor de unas 3-4 tazas al día, pero que no sea la única forma de hidratarse. Yo puedo tomar ese té y café, pero lo complemento quizás con otras infusiones, o con por lo menos 500 ml de agüita sola, entonces de esa manera se completa el requerimiento hídrico que tenemos en el día a día. Ahora, y tomar agua tibia. Agua tibia también puede ser una buena opción. Agua tibia es súper buena opción, y de hecho mucho mejor también para la garganta. Para la garganta. Gargarín. Cierto, es importante que no tampoco las enfriamos tanto nuestras cuerdas vocales, porque eso también puede provocar algún problema, así que hay maneras de reemplazarlo, pero lo importante es mantener la hidratación. Exacto. Y disfrutar de las comidas de esta época, porque además también, bueno, todo va por estaciones, ¿no? Sí. En esta estación tenemos todos esos frutitas y verduras que invitan a este tipo de preparaciones. Sí, como después viene el verano, y obviamente aumentamos por sí solo el consumo de agua, por sí solo buscamos más verduras frescas, más frutas frescas, porque también el calor afecta ahí, entonces buscamos preparaciones más frías, entonces por eso que el cuerpo es súper inteligente, que se va adaptando a las diferentes temporadas, y lo importante es saber llevarlo nomás, y seguir siempre contribuyendo a un equilibrio en la alimentación, para que lo mantengamos durante todo el tiempo. Sí, por lo menos hoy día hay más alternativas, incluso para aquellas personas que tienen alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, hay más alternativas también, hay más variedades, lo importante está en el tiempo, en darse el tiempo de hacer las preparaciones, darse el tiempo también para buscar en redes sociales este tipo de conversaciones, ustedes también están ahí aportando siempre recetas, ratitos, así que gracias por estar acá con nosotros. Sí, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y obviamente invitarlos a que ahí nos sigan para poder ver todas las recetitas que vamos subiendo. Oye, sí, a mí me gustaría ver una recetita de algún postre de época que sea como calentito, porque hay postres que se comen calentitos, buena idea nos diste para considerarla entonces la próxima publicación. ¿Cierto? Espacio, para que ahí nos sigan. Ahí nos sigan. La seguimos siempre chiquilla, un gran saludo para ti, por supuesto para Karen, que nos debe estar viendo ahí en la casa. Sí, ahí están también estas conversaciones que usted puede compartir a través de nuestras redes sociales, lo importante es que nos cuidemos entre todos, y darnos eso gustito, no coartarnos cuando tengamos ganas de comer este tipo de alimentos que son de la época.